El Secretario de Salud da a conocer los nuevos datos que se tienen en el municipio con relación a las recientes muestras tomadas de los posibles casos de COVID-19 en el municipio de Sonzón. Este nuevo informe sobre la situación de los posibles infectados en Sonzón fue dado a conocer el 10 de junio y corresponde al boletín número 11 desde que comenzó la pandemia. Se han tomado unas seis muestras, esas seis muestras que han tenido que ver con la búsqueda activa que realizamos desde la Secretaría de Salud y también con el Hospital San Juan de Dios. Tenemos unas de ellas tienen que ver entonces con personas que han ingresado a la S. Hospital San Juan de Dios con sintomáticos respiratorios, cumpliendo con al menos uno de los criterios para sospecha de infección por COVID-19. También tenemos entonces de las seis muestras que se tomaron, cinco de ellas están ya con resultado y están negativo y tenemos una muestra que se tomó el día de ayer, se envió al laboratorio departamental y estamos en este momento a la espera. Se trata también de un paciente con un cuadro de asfixia, de disnea, en este momento se encuentra hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón en espera entonces del resultado de la muestra. El secretario de salud destaca dos de las seis muestras tomadas por la particularidad de los casos y por los rumores que se han creado, aún teniendo en cuenta que en ambos casos, según el Departamento de Salud, son negativos para COVID-19. Otra muestra que se tomó tiene que ver con un paciente que falleció, esta persona tenía un cuadro clínico de enfermedad obstructiva crónica en estudio, llevaba un tiempo en casa con tratamiento de oxígeno. La persona falleció, la persona falleció a causa de un infarto agudo del miocardio, siguiendo los protocolos y los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, por tratarse de una enfermedad asociada a un sintomático respiratorio y siguiendo también el lineamiento departamental, se opta entonces o se determina la toma de muestra al señor fallecido. Esta muestra también sale negativa, quiero hablar de una que tiene que ver con un paciente, contacto estrecho de la persona que resultó infectada en el municipio de San Roque. Nosotros, a partir de la apertura de las obras civiles, a partir de la apertura de la infraestructura, tenemos en la quiebra unas obras de infraestructura vial y las personas o el consorcio que está realizando o que está desarrollando las actividades en esta obra, es un consorcio de allá de San Roque. Una de esas personas había tenido contacto estrecho con la persona que resultó infectada o contagiada por el COVID-19 allá en San Roque, por lo que nosotros recibimos la notificación por parte de la Secretaría de Salud de San Roque. Iniciamos de inmediato el rastreo, el seguimiento, se le tomó la muestra y se aislaron preventivamente todas las personas que estaban con esta persona allá en la quiebra. Es decir que entramos en cuarentena a 15 personas mientras salía el resultado de la muestra. Esta muestra sale negativa. Según lo manifiesta el secretario de Salud, los seguimientos y las pruebas realizadas aumentaron paulatinamente debido a la reapertura de la economía y el ingreso de algunos sonsoneños varados en otras ciudades desde antes de que comenzara la cuarentena por razones humanitarias.